Koyira, mejor conocido como Goxila, es un depredador antiguo. A medida que el planeta se enfría y la radiación atmosférica natural comienza a disminuir, después del evento de extinción, Pérmico Triásico se adapta para sobrevivir a otros eventos de extinción, sumergiéndose en las profundidades del océano y consumiendo la radiación geotérmica natural del planeta, y se mantiene en estado de hibernación. En el 45, el bombardeo atómico de Hiroshima lo despierta, y más tarde en el 54, es atraído a las islas Marshall para destruir al Kaiju usando bombas, pero en él, nada funciona. Kyojin, bienvenidos al resumen de Goxila, continuamos después de la intro. En 1999, los científicos Serizawa y Vivian de Monarca investigan dos baños ovoides que fueron encontradas en una mina en Filipinas. Descubren que una está inactiva y la otra acaba de incubarse, dejando un sendero que conduce al mar. Esta criatura llega hasta Japón y destruye la planta de energía nuclear Yanjira para alimentarse de esta. Allí estira la pata Sandra, la esposa de Joy, el jefazo de la planta. 15 años más tarde, el hijo de Joy y la difunta Sandra, Ford, un oficial de la marina Yankee que desactiva bombas, regresa de un periodo de servicio con su esposa y su hijo en San Francisco, Wanda. Cuando están a punto de tener Snusnus, reciben una llamada después de que Joy es detenido por estar en la zona de cuarentena de Changira. Al día siguiente, Ford viaja hasta Japón y saca a su jefe del bote. Este rúculo lo convence para ir a su antigua casa que está dentro de la zona de cuarentena. Este viejo quiere descubrir la causa del colapso de su planta. Se dan cuenta que la zona no está contaminada, pero justo les cae la ley y son capturados y son llevados a una instalación que se ubica en la antigua planta. Allí albergan una crisálida que se ha estado alimentando de los reactores durante 15 años y también ha estado emitiendo pulsos electromagnéticos. Un cayú con forma de insecto con alas emerge y esta se prendió. Destruye la instalación y Joy queda gravemente herido y el malote se va volando. Serizawa se une a la Marina Yankee para buscar a la criatura apodada Muto y Joy muere. Le cuentan a Ford lo que ha pasado y la historia de Godzilla. Pero, 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 el Muto ataca a un submarino ruso, dejándolo caer en Hawái para comerse su material nuclear. La Marina intenta enviar con la huesuda al Muto. Nel, Nel, Nel. El malote utiliza otra vez su pulso electromagnético y todo se va a la miércoles, dejando inservibles todos los aparatos eléctricos. Desde este momento, la movie se descontrola y asciende de nivel. El Muto llega a la ciudad, pero justo entonces, el protagonista hace esa entrada provocando un tsunami. El Muto. 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 Godzilla le regala sus madrasos al Muto. Pero este zafa. Serizawa dice que el Muto se ha estado comunicando con otro kaiju durante mucho tiempo. Y Godzilla escucha este mensaje. Y dice que Godzilla mantiene el orden en todo el planeta. Ahora que este Muto está armando el desmadre, Godzilla lo está cazando. Serizawa revela que la otra Marina está almacenada en una bóveda de desechos nucleares ubicada en Nevada. Este mutuo también emerge, por si no fuera poco, es más grande que el otro, pero no tiene alas, y después se va a divertir a Las Vegas. Los científicos deducen que se trata de una hembra, y era con lo que se estaba comunicando el macho, siendo sus señales una llamada de apareamiento. A pesar del descontento de los científicos, la marina forma un plan para usar ojivas nucleares, tienen pensado traer a los cayús a mar abierto, y después enviarlos con agua esuda con un chingo de bombazos. Ford decide unirse al equipo, que entrega las ojivas en tren, pero, 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 el mutuo hembra los intercepta, y devora la mayoría de ojivas. La ojiva restante es transportada por aire a San Francisco, donde los cayús van a converger. Evacúan gran parte de la ciudad, pero Wanda, quien trabaja en un hospital, decide quedarse, y le encarga a su hijo, a su amiga que sale de la ciudad. Godzilla se dirige a interceptar al par de malotes, y aparece en el puente Golden Gate. Los militares quieren ver acción, y deciden enfrentarlo. Los militares tienen pensado borrar del mapa a los mutuos junto a Godzilla. Activa la ojiva, pero, 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 aparece el mutuo macho, y después usa su pulso electromagnético. Por si no fuera poco, roba la ojiva, para dársela de comer a la hembra, que forma su nido en Chinatown. Ford junto a un equipo son enviados para desactivar la ojiva. Godzilla se encuentra otra vez al mutuo macho, y tienen un pequeño enfrentamiento, armando un gran desmadre. ¡Corre perra, corre! Justo entonces, Ford y su equipo llegan a la ciudad, y Godzilla llega al nido del par de sabandijas, y reta a los mutuos, utilizando el rugido más poderoso que existe. Mientras el par de mutuos se dirigen donde Godzilla, para comenzar la super batalla, los militares aprovechan para llegar con ojiva, pero el detonador está dañado, y son incapaces de desactivarla. Deciden llevar la bomba hacia un bote, y dirigirlo lo más lejos posible de la bahía, para que explote. Ford, al checar el chingo de huevos, hace explotar todo el nido. ¡Hora de la super batalla, y en desventaja, los mutuos vs. Godzilla! ¡Que se armen los pinches chingadasos! People, welcome to the party. ¡FIGHT! Remember the party. ¡FIGHT! ¡FIGHT! ¡CH RDF! Los militares llegan al muelle y suben a ojiva a un bote, pero durante la superbatalla, la mayoría de militares estiran la pata, quedando solo con vida a Ford, este consigue navegar el bote, cuando Godzilla derrota a los mutuos, la electricidad regresa, poniendo en marcha el bote, Ford cae del cansancio, al igual que Godzilla, pero que no cunde el pánico, rescatan a Ford, segundos después, la ojiva explota, lejos de la ciudad, unos momentos después, Ford se reúne con su familia, al mismo tiempo, el verdadero protagonista, es proclamado por los medios de comunicación, como el rey de los monstruos, justo Godzilla despierta, y después de lanzar su rugido de la victoria, regresa a la costa, para sumergirse en las profundidades del océano. Fin Robert, calificación de la movie Cuando Godzilla usa su rayo atómico, es épico, y los mutuos Kaiju completamente nuevos, creados por los yankees, para este MonsterVerse, estuvieron a la altura, que se prepare Godzilla con lo que se viene. ¿Qué oyen? Recuerda darle me gusta al video, compartirlo, suscribirte al canal, sigue también el canal en Facebook, Twitter o Instagram. Leon, agradece tu atención, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.